Ven a través de ellos. Antes de pasarle la voz al vocero nacional, por primera vez en la historia de Benito Juárez vamos a tener un presidente municipal oriundo de aquí de Benito Juárez, afortunadamente. Les doy las palabras al vocero nacional para que les dé toda la información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. También queremos venir a informar lo sucedido en la jornada electoral el día de hoy. Una jornada electoral que tuvo ciertas situaciones en las cuales un número considerable de casillas no se abrieron a tiempo. Más o menos el 75% de las casillas se abrieron dos horas después. Nuestros reportes nos dicen que eso generó algún retraso en las pilas en la votación. Tenemos reportes de algunos incidentes de violencia, específicamente en la casilla en la cual nuestro candidato ejerció su voto, donde hubo una balacera a las afueras de ella. Y tenemos también reportes que hubo una participación nutrida por parte de la ciudadanía, lo cual nos da una alegría enorme. Y queremos venir a decir que lo sucedió en los últimos días y durante toda la campaña, pues fue algo bastante complicado para nuestra candidatura, en el sentido de que se generó una persecución política histórica. Nunca antes vista en Quintana Roo, inclusive me atrevería a decir que en México. Pero la ciudadanía despertó, los votos y la gente salió de manera abrumadora. Y el día de hoy les podemos venir a decir con certeza que tenemos una encuesta de salida por parte del Centro Virtual, el cual nos da una ventaja de casi de 10 puntos. Es una encuesta que estuvo en México, que se estuvo levantando desde todo el día, que fue consistente desde el día de hoy, desde el momento más temprano. También podemos decir que están circulando encuestas de salida por parte de los otros partidos políticos, que no es que desestimamos, sino que simple y sencillamente hasta los valores y los partidos en los que ponen a Isaac Cani son completamente exagerados. Con los datos y hoy les podemos decir, como dijo el presidente, que a Cunce se pintará de rosa y le trae el cambio posible a este vehículo dato. ¿Qué propuesta que ha hecho? 10 puntos. ¿Un puente de salida? Es una muestra de alrededor del 22% de las personas. ¿Ustedes llaman la elección para... ¿Perdón? ¿Perdón? En la situación, también hay encuestas con Fuerza de Mara Lezama donde también se están declarando realmente a la red de la presidencia, porque esto es lo que se nota. Esa justamente, esa encuesta que menciona Macri, los valores están completamente equivocados. Yo les diría a las personas que están asesorando a la candidata del Fuerza de Mara Lezama que hubieran puesto a Isaac Canix con el Partido Fuerza por México, porque lo ponen como si fuera de redes sociales progresistas. Es un triunfo contundente, que en las próximas horas se confirmará, que estaremos muy atentos durante el transcurso de esta tarde y la noche, y que defenderemos hasta el final. ¿Y qué pasará con el Tribunal de Sintanarro? ¿Volvió a posicionar donde vuelve a ratificar que el responsable? Esa es una situación que el día de hoy la queremos hacer a un lado, estaremos pendientes de lo que suceda jurídicamente, pero hoy es un día para festejar, es un día de alegría, porque sobre todo la ciudadanía salió y decidió de manera libre. ¿Cuáles son los municipios? Los demás municipios vamos muy cerrados en lo que es Puerto Morelos, vamos punteando, en lo que es Otompe Blanco vamos muy cerrados, Bacalar también muy cerrado, Distrito 2 prácticamente ganado, y en Lázaro Cárdenas vamos en segundo lugar, vamos a ver ahí sí cómo ha terminado. Eso, como lo dijo el vocero, es un tema que ahorita no vamos a tocar porque sale de nuestras manos y de lo que es. Aún no, aún la información que tenemos es que no han sido notificados. Así es eso, tenemos que esperar los procesos legales correspondientes y los tiempos, por lo pronto aquí el día de hoy la ciudadanía pudo escoger y pudo decidir y definitivamente Benito Juárez se pinta de rosa. No, 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 la situación es que el tribunal tiene que notificar al instituto, lo cual no ha sucedido, pero sí es una muestra clara del abuso y el atropello y la persecución política que tenemos durante toda la campaña. ¿En esta voto? ¿En esta situación es en esta voto? No, al revés, yo creo que la gente se dio cuenta del abuso y la elección de Estado que se está cometiendo en contra de Kani, lo único que generó fue un efecto húmero. Ahí están los datos. ¿Los magistrados de la sala regional de Calapa le escalaron las ovejas a los detectos y alquí de hoy se volvieron a insistir? ¿Ustedes van a proceder legalmente, es decir, no se van a insistir de toda esta situación? Nosotros ya lo dijimos claramente, yo creo que la evaluación y el dictamen que emitió la sala regional fue muy clara, muy concisa. Nosotros sí estamos convencidos de que las autoridades de Quintamaro se extralimitaron en las instituciones y nuevamente lo volvieron a hacer con saña, aleguía y ventaja el día de ayer en la madrugada. ¿A poco de que se metieron la plana otra vez? Es correcto. Creo que a todas luces se vio que era un dedazo, una elección de Estado y que venía una percepción política de los retos. ¿En el 22% de las garantías y más o menos tiene una muestra de 750 personas? ¿Cuántas personas se metieron por su garantía? Son alrededor de 240. Yo creo que cuando hay más de 10 puntos de diferencia con un 3.8% de no contesto, es un poco complicado que acabe la tendencia. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Es correcto. ¿Van a dar más de 10 puntos de acuerdo con su mandata o a todas las autoridades de Sanis? Sanis ahorita con su familia y en unos momentos, unas horas más, está acá con nosotros. Gracias. 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 Alejandro Meléndez Crabioto. Mauricio Espinosa. Gracias. Gracias. Gracias.